Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos terceros Que cuando los abro, perfecto distingo, lo negro del blanco Y en el alto cielo, su fondo estrellado Y en las multitudes, al hombre que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido Y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando La ruta del alma, del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto Me ha dado un buen oído En todo su ancho Rábanos y días Ríos y canarios Martíos, urbinos Ladridos, chubascos Y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida Que me ha dado tanto tierna de mi bien amado